Que difícil es sentir esto Un abismo entre los dos La distancia entre nuestros dedos Este amor ya se acabó Un diluvio consuela mi alma Un almohada entre los dos Esta sabana no se amara Pero yo ya me voy No extrañaré palabras encontradas Recuerdo tus caricias Tira aplausos en mi cama Y este silencio Gritando sin piedad Dime qué haré si te vas Si te vas Llego a casa a tus remolinos Atormentas mi verdad Y se retuercen mis intestinos Mientras decido marchar No extrañaré Todas las palabras encontradas Recuerdo tus caricias, tirados en mi cama Y este silencio gritando sin piedad Dime qué haré si te bajas Si te vas Si no estás Si te vas Si no estás Si no estás Si no estás Si no estás Si no estás